Y aquí estamos, señores, como siempre, tratando de llevarle pues un programa cuyo contenido sea de su interés. Es un programa en el día de hoy que en un día se podría decir que especial, porque es un día que se conmemora con mucha retórica, con muchos parabienes, de algo que pasó en el siglo del año 1800, porque un grupo de mujeres lucharon por nuestros derechos. Y paradójicamente, no sé qué es lo que tanto felicitan en el día de hoy, en pleno siglo XXI, que todavía las mujeres seguimos luchando por lo mismo, aunque se consiguió el derecho al voto y una que otras luchas fueron ganadas, pero todavía nosotros seguimos luchando por la misma remuneración en cuanto al trabajo y posiciones. Y que se nos tenga también en cuenta el nivel de preparación y que asimilamos, pues también tenemos ese coeficiente intelectual que se ha reconocido siempre. Por más que una mujer estudie y que se trascienda y que se dé a conocer siempre, pues sus condiciones por ser mujer simplemente creen que no es capaz de desarrollar una labor institucional igual o mejor que un hombre. O sea que desde hace siglos que esa lucha que tuvieron esas grandes mujeres en esa fábrica, en este estilo donde se las encerraron y fueron quemadas y eso estaban luchando por sus derechos, de ser bien remunerada igual que el hombre. Y que después se consiguió pues el derecho, el voto de elegir, pues todavía seguimos luchando por estas cosas. Entonces, ¿qué se ha conseguido? Se ha conseguido muy poca cosa y se celebra siempre con mucha retórica, con mucha enalbolando la bandera de ser mujer. Ese mujer seguimos luchando, tenemos que seguir luchando por eso mismo. Luchamos por ser mujer y porque se reconozca nuestra labor de igualdad de género en cuanto a todas las labores que desempeñamos. Por eso yo nunca me he identificado tanto porque veo que desde muchas podios, desde muchas tarimas, pues se enalbolan esa bandera. Mujer, felicidad y de ahí eso no pasa, eso no pasa. Fíjense que aquí en este canal nadie, yo le pregunto a las pocas mujeres que trabajan, que a las pocas no, aquí trabajan muchas, pero en el área que yo me desenvuelvo, que es aquí en el área del estudio, de las grabaciones, pues hay pocas mujeres. Y le digo ahora, ¿los muchachos de aquí te dijeron algo? Concha, ven acá. Entonces, verdad, yo le dije, no, por eso mismo yo no creo en nada, porque que no. Ni siquiera sigan ahí, ni les reconocen los trabajos tampoco. Creen que como están ahí empleadas y le están pagando, y no averiguan si le están pagando menos a ellos o más a la mujer. No, no le interesa nada. Entonces, es una lucha que todavía se sigue. Y hablando de eso, antes de tener un invitado muy especial en el día de hoy, David Jiménez, un salsero nuestro, que bueno, tuvo que emigrar de nuestro país. Hace 20 años estaba viviendo por España, pero ya es nuestro de nuevo. Vino a rescatar su suelo dominicano. Antes de pasar con él y tener esa conversación, para que usted lo conozca un poquito más a fondo, qué ha hecho y cuáles han sido sus galardones que ha conquistado a través de su música y de sus interpretaciones. Vamos, antes de irnos al primer espacio comercial, a tener un saludo, una exhortación que hizo nuestra primera dama en nuestra actividad número uno, precisamente por ser el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y ahí la vemos a ella, que nuestra primera dama, Cándida Montilla de Medina, reiteró su compromiso con la mujer dominicana, exhortándola a continuar sus luchas sin desmayo, exigiendo la paridad social que le garantizan la constitución y las leyes. Esto lo hizo en un mensaje de salutación a todas las mujeres dominicanas, con motivo de conmemorarse este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, expresando que por todos los rincones del planeta, unan sus voces en una sola para continuar reivindicando los derechos que le pertenecen. Hoy, como ayer, las mujeres continúan dando la batalla por sus derechos, recordando que el desarrollo socioeconómico, político y cultural de los países no será posible, mientras la mitad de su población siga discriminada y relegada a los escalones más bajos de la estructura social. Este es el mensaje que dijo nuestra primera dama, Cándida Montilla de Medina, en este Día Especial, Día Internacional de la Mujer. Destacó que en este día se reconoce a las mujeres en todo el planeta por su lucha por la igualdad, la equidad y la justicia de género. Pero dijo y recordó que con este día se honra también la memoria de 148 obreras que murieron en el incendio internacional de la fábrica textil, que eso fue lo que le acababa de decir y de comentar al inicio de nuestro programa. de la ciudad de New York en el 1908, cuando protestaban por los bajos salarios y las condiciones miserables a que eran sometidas en su trabajo. Estas mujeres protagonizan una nueva ola reivindicativa a nivel internacional que ya en varios países del mundo se realiza esta huelga que hicieron esas mujeres y el dueño de esa industria, ellos hicieron una huelga para conseguir esos derechos que acabamos de mencionar por el mejor salario, por el mejor trato en su trabajo y el dueño de la textilera, al no poder calmarla, la encerró para que no saliera y se provocó un incendio siendo quemadas todas vivas. Eso fue devastador y desde ahí pues esta huelga de mujeres contra la violencia machista que también se lucha por el acoso sexual, la desigualdad salarial y la desvalorización de los ciudadanos de los cuidados femeninos a las personas enfermas con discapacidad y todo el entorno familiar, entre otras reivindicaciones. Este Día Internacional de la Mujer siguió diciendo nuestra primera dama se conmemora con diversas actividades, entre ellas un reconocimiento a mujeres que se han destacado en diferentes ámbitos de la vida nacional. Y yo quisiera hacer a propósito, quería llegar a ese puntito de reconocimiento de a varias mujeres que yo no sé cómo es que escogen esas mujeres, porque es verdad, aquí hay muchas mujeres que no son tan públicas y que viven haciendo proeza a favor de la sociedad, también haciendo muchísimos trabajos sociales y que yo nunca le he visto en esos podios, siempre son el mismo grupito y la más reconocida y la más pública, porque a Fefita, ok, que es un ícono nuestro y un grupo de damas ahí, pero hay que ver su labor social, su parte de su responsabilidad social como la hacen. Yo lo escribí en un grupo ahí, que es un grupo de personas, yo dije, pero aquí hay muchas mujeres que no son tan públicas y que viven haciendo día a día contacto con sus y haciendo actividades, labores altruistas y que no han sido tomadas en cuenta y que son tan merecedoras de un reconocimiento del presidente como todas esas que escalardonan todos los años, incluyéndome a mí. Así mismo lo puse, incluyéndome, porque esta voz que alzo no es también incluyéndome. Entonces, a veces aquí lo que hay es que también enseñar algo, ponerse a tocar algo y hacer un número de cosas como para despertar el interés, porque cuando usted hace las labores simples para ayudar al otro, para unas labores desinteresadas en favor del otro, a veces no son tomadas en cuenta, nada más son tomadas en cuenta algunas, dos o tres y el mismo grupito de siempre. Vámonos ahora, hablando de eso. Tuvimos como todos los años, 10 años, va la compañía telefónica, claro, pues haciendo este almuerzo por el Día Internacional de la Mujer, ahí las vemos nosotras ahí compartiendo con Romy Grullón, Gianni Paulino, Lili Lebrón, Magnolia Landestoy, y ahí estuvimos, es en la mesa que nos tocó, y ahí estoy yo con la prensa pesada, que es que me gusta ir, porque usted sabe que eso es la opinión, es lo que yo me identifico con todas esas mujeres guerreras, Edith Feble, Altagracia Salazar, Amelia de Chan, y yo estamos ahí compartiendo en ese almuerzo que todos los años hace claro, y en esta ocasión la invitada a la conferencia, al conversatorio, fue Mukien Sanben, que ustedes saben que es una mujer preparadísima, y que llevo ahí estoy yo con Celeste Pérez, que es la editora de sociales de Listín Diario, confesor, calmense y confesor, editora de la revista O Magazine, también Ibelice Villegas, que es su editora también de Listín, y yo en esa parte que uno comparte, y más que estoy yo con el presidente de Claro, el señor Oscar Pérez, con el esposo de Mukien Sanben, que la ven ahí, soy el apoyo, también Fiordes Ranucoli, que es la presidenta de las mujeres empresarias de Amepro, y con Yaira Gasón, de Encuentros VIP de CDN, que somos grandes amigas, y estuvimos compartiendo con la reina de la noche de Santiago, es ahí, ya lo saben de reina a reina, yo soy la reina del UHF aquí, y ella es la reina de Santiago, Bérgica Suárez, fue un almuerzo bellísimo, compartimos, recordamos muchos momentos, y ahí vemos el momento, ese es el video, vamos a darle audio. La experiencia hoy, cien años, más de cien años, después de haber sacado a la luz su obra. Como antes, la fuerza y no la razón, la fuerza y no el amor a la humanidad, es lo que a ese ha impuesto en el mundo. El honor continúa siendo un espejismo, quizás una mentira, una gran mentira. Debemos cuestionarnos profundamente, y asumir críticamente nuestras acciones. Normalmente somos críticos con los otros, buscamos culpables, son ellos, son los otros, es aquel, es ella, acusamos siempre, y señalamos con el dedo índice, vibrándonos de nuestras propias culpas, y nuestras propias responsabilidades. No soy yo, sino el nosotros. Yo no puedo ser yo, si no me cuestiono, qué he hecho en la vida. ¿Asumimos una conducta ética en la vida, en las pequeñas y en las grandes acciones? Eso es una respuesta, que todos y cada uno de los que estamos aquí, debemos hacer. Creo que ha llegado el momento de asumir una postura distinta ante la vida. Tenemos el reto de ser portavoces de una buena nueva, ser ejemplo del contravalor actual, abogar por el ser, por la ética como norma de vida, por la crítica constructiva contra aquellos que se burlan y nos acusan por abogar por ideas y utopías ilusas. Esta historia la conseguí a través de una amiga que se llama Pesca para toda la vida y refleja mucho lo que tú decías. Comienza la silla. Tenía 11 años e iba a pescar cada vez que podía desde el muelle de la cabaña de su familia ubicada en una media isla en medio de un lado. Un día, antes de que se abriera la temporada del róbalo, él y su padre fueron a pescar al caer la noche, atrapando monas y perchas con gusanos. Luego puso una pequeña mosca plateada y practicó lanzamiento. El anzuelo golpeaba el agua y hacía pequeñas olas de colores bajo el sol del crepúsculo. Luego oliguitas plateadas cuando la luna se elevó sobre el lago. Cuando su caña se dobló, supo que había algo enorme en el otro extremo. El padre observaba con admiración cómo el niño arrastraba con habilidad al pez a lo largo del muelo. Por fin, rápidamente levantó del agua al agotado pez. Era el más grande que jamás había visto, pero era un robalo. El niño y su padre miraron el hermoso pez con las agallas moviéndose a la luz de la luna. El padre incendió un fósforo y miró el reloj. Eran las diez de la noche, dos horas antes de que se abriera la temporada. Miró el pez y luego al vino. Tendrás que devolverlo, dijo el niño. ¡Papá! Gritó el chico. Habrá más peces, dijo el padre. ¡Papá! Pero no habrán tan grandes como este, dijo el chico. Miró el lago. No se veía ningún pescador. No había botes bajo la luna. Volvió a mirar a su padre. Y aunque nadie los había visto ni nadie podía saber a qué hora habían pescado el pez, el chico advirtió por la firmeza de su padre que la decisión no era negociable. Lentamente sacó el anzuelo de la boca del enorme robalo y lo llevó a las aguas. El pez movió su poderoso cuerpo y desapareció. El niño sospechaba que nunca más volvería a ver un pez tan grande. Dice el chico, 30 años después, el niño es un exitoso arquitecto. La cabaña de su padre está siempre lista en la mitad del lago. Lleva a su propio hijo y a sus hijas a pescar en el mismo muelo. Y tenía razón. Nunca volvió a pescar un pez tan magnífico como el que atrapó esa noche de tantos años atrás. Pero ve ese mismo pez cada vez que se enfrenta al tema de la ética. Pues como su padre le enseñó, la ética es un simple asunto de bien o de mal. Solo la práctica de la ética es lo que dice. No me va ni vino. Aquí estamos, señor. Y yo siempre le digo el programa que se hace detrás de la cámara es el mejor con estos muchachos aquí. Vámonos a seguir con nuestras rondas sociales. Vamos a la actividad número dos, que precisamente una actividad que se presta para este día y es Soy Mujer. Así se denomina pues esta este encuentro que se hizo para crecer. Y ahí ustedes están viendo Soy Mujer Encuentro para Crecer que se desarrolló dedicado exclusivamente para la mujer para la mujer y para fortalecer su relación personal con ella misma. Así como para obtener beneficios mutuos entre todas sus integrantes. Como pueden ver ustedes ahí todas las que participaron en este encuentro. Esto se hizo en el marco del tema Hablándome de Amor. La creadora del concepto Mabel Lugo que es Coach y Raquel Cabrera ofrecieron esto a través de una singular dinámica de interacción con esta dándole herramientas de vida a más de 15 damas que se dieron cita en el Hotel Radisson de esta ciudad y este evento se disfrutó con las invitadas de Romy Grullón empresaria y destacada mujer de nuestra sociedad que compartió sus experiencias de vida y éxito. También habló de sus derrotas porque no hay éxito sin que se haya pasado por una etapa de derrota y que han llevado a ser la mujer admirada de hoy y también estuvo Rosanna Guzmán que es emprendedora que compartió también su historia de crecimiento en la vida. Soy mujer encuentro para crecer es más que un taller es un proceso de coaching presentado de manera útil y dinámica ofreciendo herramientas para saber situarte en tu trabajo aclarar tu situación entre las dos vidas la profesional y la personal. También te hace cambiar situaciones en la que uno tiene momentos que se siente estancado y sin saber qué hacer. Esto hacen todo esto encuentro hacen que tú encuentres cómo desarrollar tu capacidad de liderazgo y autoliderazgo creando una marca personal añadir valor a tu personalidad lograr un alto rendimiento en tus actividades y gestionar el tiempo llevando a cabo cambios importantes en tu vida. Así que todo esto se desarrolló en un ambiente interactivo como muy bien le dije entre risas emociones y variadas degustaciones. Soy mujer encuentro para crecer captó la atención femenina con todo su contenido y con la variedad de los regalos que recibieron al final de dicho evento. En las fotos ustedes pueden ver a Rosana Guzmán a Romy Grullón Raquel Cabrera Mabel Lugo Yocasta Gómez Nazla López Lila Valls Seliné Madera y también todas ellas ahí está esa es la principal Rosana Guzmán Romy Grullón y Raquel Cabrera y Mabel Lugo así que son todas mujeres muy valerosas y nos vamos para la actividad número 3 inmediatamente donde el sistema de las relaciones de Naciones Unidas ahí ven ustedes pues esta foto también quise traer todas las actividades que se pues que son coincidente con este día la organización de las Naciones Unidas ONU hace un llamado a la reflexión acerca de los avances logrados y los desafíos pendientes celebrando con valentía y determinación todos estos actos de las mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades el sistema de las Naciones Unidas ONU invita a todas las autoridades del Estado y la sociedad dominicana a unirse a esta iniciativa que lleva el lema ahora es el momento vamos a poner mejor la foto de las señoras exactamente hoy la conmemoración del día internacional de la mujer se suma a un movimiento mundial sin precedentes por los derechos de igualdad y la justicia de las mujeres el acoso sexual la violencia y la discriminación contra las mujeres han acaparado los titulares y el discurso público con una creciente determinación a favor del cambio ahora es el momento de transformar el impulso en acción de empoderar a las mujeres en todos los contextos y rendir homenaje a las que a las activistas que trabajan sin descanso defendiendo sus derechos de las mujeres y las niñas también animándolas que se desarrollen y participen plenamente con la construcción de una sociedad más justa con garantía de derechos humanos este es el momento propicio para que el país continúe realizando esfuerzo iniciativa importante hacia una mayor igualdad de género y un país que garantice de manera integrar todos los derechos de todas las mujeres y niños así que ese es el llamado que hace este sistema de las Naciones Unidas con el eslogan ahora es el momento de actuar por los derechos de la mujer y hoy es el día de iniciarlo nos vamos ahora con una actividad señores del número cinco donde compartimos con unas mises de unas candidatas de una actividad que se realizó en Santiago ahí pueden ver ustedes que la organización de este certamen de mi república dominicana Santiago presentó formalmente a sus candidatas que aspiran a convertirse en la nueva representante de la ciudad corazón esto lo hicieron ante un importante concurso que se denominó mi república dominicana universo 2018 el encuentro de presentación tuvo lugar como pueden ver ustedes ahí en las instalaciones del restaurante el rancho de Santiago donde doce hermosas verdades mostraron su talento desenvolvimiento y cualidades para optar por la preciada corona carlina durán directora de la organización mi república dominicana Santiago pues en su posición ahí la ven ustedes en su discurso resaltó el certamen como el más importante de Santiago en el cual se elige una candidata para representar a la provincia en el mi república dominicana universo en estas ediciones anteriores la organización de Santiago pues ha trabajado arduamente para que la ciudad tenga una digna representante como muestra han logrado alcanzar la posición de primera finalista durante cuatro años consecutivos obteniendo los reconocimientos del mejor traje típico mejor prueba de talento de igual forma su actual reina fue la embajadora de nuestro país ante el certamen internacional Miss Continente Unidos quedando el top final de dicho certamen también tuvo las reinas que se han destacado como imagen de importantes marcas nacionales la gala final para elegir a la ganadora se va a celebrar en la sala principal del gran teatro cibao el 17 de abril a las 8 de la noche en la sala de la restauración de este gran teatro del cibao bajo los aupicios de Yanina Sal que es la maestra del diseño nuestra gran diseñadora Yanina Sal morfey by carlina durán también va a estar julio sicar cerda que es cirujano plástico no pueden faltar porque ustedes saben VIP láser para prepararla de todas las manchitas y ahí corregirle cualquier defecto que tengan en la nariz los pocos senos y esas cosas siempre en todo este elenco de participación pues siempre hay un cirujano práctico real evento rosa de cristal también los hoteles o delpa la alcaldía de santiago va a ser su también productores y patrocinadores de este evento así que todo el proceso y trayectoria de este certamen será transmitido a través del canal de youtube y red social de instagram mis r de santiago y saber espinal de 23 años diseñadora y estudiante de publicidad también va a participar carla día de 18 años estudiante de medicina vamos a ponerla todas cuando están todas ahí para irle diciendo los nombres a las muchachas que tanto ahí exacto déjela ahí vamos a ir y saber espinal de 23 años diseñadora gráfica carla día 18 años estudiante de medicina listauri días de 17 años es bachiller louni suárez de 25 años es arquitecta pues hay muchas jóvenes aquí bueno preparada también maría de los ángeles de 17 años estudiante de bachillerato marlene núñez 17 años estudiante también maite terrero de 22 años estudiante de medicina dis la cerda de 24 años profesora patricia espinal 17 años estudiante también de bachillerato chadi pérez de 27 años abogada y actriz stefani gallardo 27 años habla inglés y francés fotógrafa yadira gonzález 19 años estudiante de comunicación es de comunicación corporativa y es profesora de inglés vámonos rápidamente no me diga que nos vamos me quedan unos minuticos y vamos a acabar con esta actividad número 6 vámonos donde we sing tempo y we sing inician una nueva vamos rápidamente ahí lo vemos ustedes pues los cantantes urbanos tempo y we sing han unido sus voces para ofrecer al público un feature para la historia con el sencillo pégate a la pared esto lo hacen a través del cual llevan un contagioso ritmo de reggaetón en los tiempos de antes este tema ya está disponible en todas las plataformas digitales para su reproducción y descarga contará con un video que se estará rodando los próximos días en miami bajo la dirección de fernando lugo este no es yandel vamos a poner a tempo no aparece por ahí pégate a la pared es uno de los sencillos que conforman este álbum back to game del cantante puertorriqueño tempo el cual será lanzado a finales de marzo de la mano del sello de a finales de este mes del disquero de sony music y la compañía news record david sánchez vadillo verdadero nombre del cantante ha sido muy selectivo en las colaboraciones musicales con su colega para impactar más a su público así que busquen su álbum back to the game tempo grabó además con yankee daddy yankee randy al martin entre otras figuras la canción cuenta con ritmo irresistible para bailarlo pégate a la pared se perfila convertirse en uno de los hits del novil dieciocho el humor así que ahí i ư Gracias.